Oración de la mañana para hoy jueves 15 de junio de 2023. Iniciemos este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios de infinita bondad, hoy, lleno de dicha, me acerco hasta ti para darte gracias por el sol que brilla, por el aire que respiro y por todas las bendiciones recibidas. Gracias también, Señor, porque en cada día que pasa puedo sentir tu maravillosa presencia en mi vida. Gracias por tu amor, por tu bondad, por darme un hogar, una hermosa familia y por dirigir nuestros pasos por el camino correcto. Amado Dios, por favor protégenos y líbranos siempre de todo mal. Ayúdanos a perdonar y ser perdonados para poder estar en sintonía contigo en tu amor y en tu misericordia. Te reconocemos, Señor, como nuestro único Dios, a quien debemos amar y servir con entero corazón. Dios Padre de ternura, cercano a los que te invocan, infunde tu amor en nuestros corazones para que cumplamos el mandato de Jesús. Señor, danos sacerdotes a la medida de tu corazón, sacerdotes que nos enseñen las grandes lecciones de tu evangelio, que nos transmitan con la fuerza de su testimonio los más hermosos valores de tu reino, la verdad, el amor, la justicia, la libertad, la bondad, la generosidad y la paz. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén.